Más padrotes los lentes del señor Higuera. Ay, aparte son lentes caros los que usan ellos. Sí, sí. No, no, pero los de Higuera no. ¿No son caros? No, sí, otro nivel, digo. Los de Eder Valencia no, no, nada que ver. Muy, muy, muy padrotes. Ya ahí a Mauri no le pudo competir. Pues yo no sé, porque yo he visto una anuncia en la tele que a veces dan cuatro. Si pagas con tarjeta de crédito, no serán de esos. No creo, Robert. No creo. Y a Mauri dijo que hay apoyo para Cardoso hasta mañana, ¿no? Como va a decir, ¿no? Hasta el final, dijo La Joya Vázquez. Tiro de esquina, punta de la derecha, viene el centro. La pelota que es cortada, peinada, recodo, Valdés. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Leones Negros! Tiro de esquina, punta de la derecha. El centro, primer poste. La desvío, jugador del Tampico. La pelota llega con el recodo. Que no hizo nada más que esperarla. Le rebota, la pone en el centro de la portería. Leones Negros ya tiene uno. La jaiba del Tampico Madero. Don Robert, tiene cero. La llegada de Cristian Valdés, el recodo, muy oportuna, muy exacta, muy precisa. Pero qué descuido de los agueros centrales del Tampico Madero. Totalmente entró libre Cristian, como Pedro dicen que entró por su casa. Qué cabezazos, estoy imparable. El gol se produjo. El 20 lo hizo al minuto 20, Jefe Vega. Máxima, 106.7 FM en Guadalajara. Pegaduro, el adecido va seguro. Al minuto 25, esto está Universidad de Guadalajara. Era uno, tercer gol del recodo. El tercer gol del recodo. La jaiba la va a cero. El 20 la pone en el fondo. Mario Valdés la viste más cerca que nadie. Solamente la esperó. Sí, pero un contacto fuerte, poderoso, ¿no? Para que no quedara dudas a dónde iba la pelota. Por si el arquero le metía la mano, que la alcanzara a rebotar hacia la portería. En fin, un contacto que no dejara lugar a dudas de que la pelota iba para adentro. Un festejo tranquilo, un baile espantoso del recodo al llegar a medio campo para dedicárselo a alguien. Pero la gente de Tampico desconcertada porque Leones Negros no había sido mejor que ellos en el partido. Y ya les está ganando.